La exposición Hay parte de lo que se inauguró antes, digamos todo lo que es la parte de la pintura y lo que como he pensado hacer ha sido traer una exposición de escultura realmente muy interesante, son dos artistas ucranianos, son además hermanos y que cada uno trabaja de una manera distinta y con materiales diferentes y he querido aprovechar digamos el espacio y la oportunidad de traer algo novedoso y dejar parte de lo que teníamos desde hace un año lo que era la pintura y creo que ha sido una buena elección lo que acabo de hacer, ha sido un modo bueno de que la gente pueda seguir viendo parte de esa exposición y la nueva que es todo lo que es las esculturas La galería va a seguir ya una trayectoria sin parar que tuvimos que parar porque no había manera de poder seguir pero bueno, más o menos se sabía ¿Y qué vamos a traer? Pues yo creo que vamos a traer bastantes novedades al uso no va a ser una galería normal, vamos a traer siempre cosas un poco excepcionales el calendario se está cerrando porque de alguna manera también perdí la oportunidad de algunas que ya teníamos contratadas pero que a partir de primero de año como muy tarde a final de enero, primero de febrero ya tenemos otra y esto es lo que puedo decirte que vamos a mostrar que estamos otra vez tomando el ritmo y vamos a correr y vamos a hacer cosas, muchas Yo lo concibo esto como un espacio, es un espacio positivo pero un espacio cultural o sea yo quiero, mi idea es justamente cubrir huecos en el mundo de la cultura lógicamente tengo pensado pues de alguna manera pues que hagamos a lo mejor algo cultural algo musical en algún momento podamos hacer alguna presentación de libro podamos hacer pues incluso arte en vivo que lo tengo pensado e incluso tengo no solamente pensado tengo quien va a hacer estas cosas y bueno ya iremos viendo según el terreno de cosas Los artistas de Ucrania es una sinergia que tenemos con la galería Triptic Art de Kiev y intentamos de hacer venir aquí en España joven artista o mayor pero sobre todo gente que tiene una formación muy muy importante a nivel de academia y gente así y los movemos, tenemos una galería en Granada y conociendo a Eduardo hemos decidido también venir a hacer participar la región de Linares a estas maravillas Este hermano, gemelos tiene 33 años los dos uno tiene la especialidad un poco del bronce y el otro trabaja más la fibra de vidrio y el polis tienen también proyectos en común actualmente son haciendo en Kiev una escultura monumental de himna a la libertad son muy muy famosos Egor Ziggura que actualmente que trabaja al bronce estaba la semana pasada a Miami Art con Art Basel son gente que trabajan con Sotheby con Philips en Londres son una proyección bastante importante gracias por ver el video con Dios con él y con él con él el Gracias. 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 Gracias.